Qué rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos para Dios. Dedícale en este día. Viendo esto el fariseo, que lo había invitado, comenzó a pensar. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy nos lleva a reflexionar en torno a una frase que utilizamos muy seguido. Comenzó a pensar. Hay momentos de nuestra vida que esta frase nos hace mucho daño. Comenzamos a pensar cosas que no necesitamos. Comenzamos a pensar decisiones que no nos ayudan. Comenzamos a pensar y a juzgar personas que les terminamos haciendo daño. Hay momentos que esta frase destruye vidas, destruye familias, destruye relaciones, destruye amistades, destruye parejas. Porque nos hacemos un prejuicio de una realidad que aunque posiblemente coincida con lo que yo veo, no coincide con la realidad de Dios. Y es lo que vemos precisamente en este texto. Este fariseo comenzó a pensar lo que él veía, lo que él observaba, lo que él experimentaba o compartía desde que a lo mejor le habían contado, le habían dicho. Pero desconocía toda la otra realidad. Y por eso Jesús le dice directamente, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo le contestó, maestro, le dijo. Dos hombres le debían a un prestamista. Uno de ellos debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien más le perdonó. ¿Qué respuesta más directa? Porque Simón estaba decidiendo, juzgando, sentenciando, condenando según sus criterios. Pero se le estaba olvidando los criterios de Dios. Se le estaba olvidando que Dios tiene otros caminos que usted y yo a veces desconocemos. Dios, hoy solo quiero invitarte a eso. A que no juzgues, no condenes desde solo tu punto de vista, solo tu mirada, solo tu percepción, solo tus argumentos, solo lo que usted piensa, lo que usted cree. Porque tristemente, tristemente, mucha gente ha sufrido y sigue sufriendo por argumentos como esos. Sabes, ojalá aprendamos a que no nos involucremos en decisiones, en caminos, en proyectos, en conversión de personas que no te corresponde a ti. Hay veces que somos muy buenos juzgando a los demás, porque yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba, yo suponía. Y eso ha hecho mucho daño y lo triste de todo es que lo sigue haciendo. Hoy quiero invitarte a que aprendamos esa lección de Jesús, que no te pase como Simón. Yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba, yo suponía que. Y Jesús simplemente le da una lección que no coincide en nada con lo que él pensaba. Y es al que más se le ha perdonado, más, más ama. A lo mejor tú y yo necesitemos de ese perdón. A lo mejor tú y yo necesitemos de esa misericordia de Dios. Pero no juzguemos, no condenemos y no sentenciemos a nadie, porque yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba. No le hagas daño a los demás. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.